Buenas noches, señorita Muy buenas noches, señores Yo vine para Barina Junto a mis composiciones Traigo un rebaño de coplas Y un racimo de canciones Completamente a la orden Pa' que hagan sus peticiones Acompañado de un grupo De puros muchachos jóvenes Ellos son profesionales Porque tienen grabaciones Para ellos mis saludos Y mis felicitaciones Yo pienso que de un aplauso Ellos son merecedores Yo voy a cantar sabroso Para que todos se entonen Porque eso sí tengo yo Que en todas mis actuaciones Trato de hacer lo posible A través de mis canciones Para que el público goce Se entusione y se emocione Maestro el pintante Que es bueno, jale duro los bordones Que quiero ver las parejas Repicando los tacones Fue porque Pablo me dijo En momentos anteriores Que en la caballeriza Te me llegan buenos bailadores Ando amanecivo y borracho Enterito con las ganas de beber Juro que si hay un mal de aguardiente Soy capaz de tomármelo también Pienso borrar este sufrimiento El que traigo aquí dentro de mi ser Traiga cantinero más licor Por favor se lo voy a agradecer Debo hallar en la bebida La manera de vencer Este guayabo que traigo Con al hombre de mujer Que mientras que él me mate a mí Tengo que matarlo a él Debo hallar en la bebida La manera de vencer Este guayabo que traigo Con al hombre de mujer Que mientras que él me mate a mí Tengo que matarlo a él Y antes que él me mate a mí Tengo que matarlo a él Llevé a un amigo a la casa Y me quitó la mujer Engañado me tenían Y me tenían engañado De eso me enteré ayer Llevé a un amigo a la casa Y me quitó la mujer Engañado me tenían Y me tenían engañado De eso me enteré ayer No creo más en amigo Ni en palabras de mujer No voy a juzgar a todas Porque eso no puede ser Yo le entregué mi confianza Igual se le entregué a él Debajo de la basura Se consigue el cascabel Yo le presenté a mi esposa Pensé que era mi deber Me llegaron comentarios Pero no quise creer Por debajo de la puerta Colocaron un papel Había un venado pintado Con cachos pero a granel Nando escúchate esta Juga Soy un campesino humilde Veguerito Cien por ciento De la pata hasta el cogollo Y pa' usted que me conoce Acompáñame a cantar En este parando Y aquí estoy al pie del arpa Como víbora en pinpollo Esperando que esta gente Me brinde todo su apoyo Cuando salgo a parrantear Para bailar un joropo El pantalón me lo enrollo Soy fuerte como el convoy Que siempre pa'lante voy En el barro no me atollo Me quiero con leche vaca No con guarapo con bollo Por eso soy más criollito Que una taza de guayoyo Aquí estamos compañero Aquí estamos compañero Cantar no fue a madurar cambure Estoy dispuesto a luchar Pa' que mi canta figure Vaya un saludo especial A los jóvenes y pures Meterse una caimanera A pelear con esas fieras Solo un loco se le ocurre Es lo mismo que acostarse Por donde los carros pasen Pa' que un camión lo espaturre Yo disfruto libremente Mientras que el tiempo transcurre Y donde canta este guaro El público no se aburre Recostado del tranquero ayer Te ve que pasabas Haciéndote la inocente Como si nada pasara De la rabia que agarré De un golpe tome las varas Dejando solo el corral Pa' que los bichos te alzaran Puse un pie sobre el estribo Sin perderle la mirada Solo veía el pelo negro Que con la brisa jugaba Porque se fue Y nunca me dijo nada Dejando solo Al hombre que la adoraba A lo mejor Con promesas mal pensadas Y otro que la enamoraba Rastleé la huella Con las marcas que dejaba Hoy a un sirvijo A lo lejo en la sabana Apuró el paso De mi caballo castaño A ver con quién se encontraba Te podrán besar Otros labios Te podrán tocar Tu cuerpo Más aunque quieran No puede mi amor Tocarte por dentro Porque tu alma Con la mía Mantiene en un juramento Y eso no podrá borrarlo Ningún tipo de pensamiento Por eso Que aunque estés lejos Cerquita de mí Te siento Y si sufres vida mía Siento un puyazo En el pecho Pero cuando estás feliz También me siento contento Que lo que compartimos No lo anulará Ni el tiempo A mi Dios Le doy las gracias Por el día de nuestro encuentro Él te puso en mi camino En el preciso momento Cuando más necesitas Orientación y afecto De una mujer como tú Con tanto conocimiento La situación con mi señor Está por el suelo Mire compadre Ya se los voy a contar Resulta que ayer llegué Cansado de trabajar Me dispuse a echarme un baño A comer y descansar Cuando me estaba bañando Ella agarró el celular Para recibir un mensaje Que me acababan de enviar Donde me decían Papito No me hagas esperar Quiero tenerte a mi lado Para volverte a besar Y si es porque no has cobrado Papito Yo calgo rear Cuando leyó ese mensaje Le entró el demonio infernal Batió el celular al suelo Y el televisor igual Me quemó toda la ropa Y se marchó de mi hogar Lo único que me dejó Fue el cepillito dental Y estos pantalones viejos Metidos dentro un morral La hora No me dejó No me dejó No me dejó Yispos Que no hay No me dejó Dejó No me dejó Yichija ¿Por qué me vio Me dejó Ella pensó que soy gafo después que se fue con otro Quiere volver a mi rancho, no la voy a perdonar No piense que soy tan manso, váyase por donde vino Vuelvase a terciar su saco Yo podré ser muy venero, pero macho entre los machos La mujer que me traicione, te lo juro por Dios santo No la vuelvo a perdonar Y que me corten los gachos, en mi casa no la quiero Vaya que la lama un santo Yo he visto muchos moray que se hacen los bellacos Pueden ver que la mujer anda con otro de ganchos No tienen sangre en las venas, hacen excusa los brazos Y esa pensó que yo era taimán de ese mismo charco Este pasaje que oyen a continuación Viene repleto de un bojotonón de cosas Trae gladiolas y jazmines Trae tulipanes y rosas, como no lo voy a hacer Si lo escribí pa' mi esposa Esa que cuando yo salgo se queda sola en la choza Pidiendo a Dios que me cuide ni se acuesta ni reposa Y en los detalles bonitos, totalmente cuidadosa Y lo más lindo que tiene, no es grosera ni celosa Es la que me hace decirle palabras voluminosas Mi conservita de coco, mi dulcito de lechosa Y que mi Dios te bendiga, mi carricita preciosa Arpa Aquí estamos compañeros, Patio Sonoro Con el Trabuco Archila Ahora si van a verla que van a saber lo duro que muerde un mato ¡Puma! Ay, dala, ay, dala, ay, señora muy buena noche Aquí me tienen parado Regreso a Luis Juan Menor, el que viene improvisado El que viene de la miel Sobre un caballo montado Y me encuentro aquí en Marina donde estoy aquí invitado Gente de Patio Sonoro Aquí estoy por estos lados Marina, tierra bonita, quiero que pongan cuidado Así gordo como estoy, doy vuelta y caigo parado Será porque a mí me criaron con arepa, maíz y pilao Y de cantales ustedes me siento regocijado Porque gente como ustedes yo nunca la había mirado Un saludo para todos los que están por otros lados En otras tierras, compadre, donde están residenciados Pero estoy en Venezuela, quiero que pongan cuidado Comiendo topochoncicos, con topochoncicos han cochao Mi copla y mi melodía se escuchan por todos lados Llanura de mil caminos, aquí me tienen parado Reciban un fuerte abrazo desde el llanero para acá ¡Cuba! ¡Cuba! ¡Este es el golpe! ¡Este es el golpe! ¡Curame la burguesía! ¡Cuba! ¡Ey! No se preocupe por mi Siga tocando maestro Que yo traje para ustedes Este momento El día de verso Con olor a para dar A bosta y más tranto seco A espinito sabanero De veganzo Y a relincho de mostrenco A pitar de toro bravo Perdido en el llano inmenso Y esta noche mis paisanos Les voy a dar Un concierto De quilpa con pajarillo Echipada y seis por derecho Porque me siento envirado Hoy en este gran evento Y me palpita más fuerte Este corazón por dentro Y aquí lo estoy demostrando Que yo si quiero lo nuestro Y el que hable más del folclore Palabra que lo detesto Que esta música es bonita Para nadie es un secreto Y defender el folclore Desde hoy me comprometo Te lo juro yo lo hermoso Patio Sonoro Desde hoy me comprometo Yo vengo de ayer A la miel cerquita Barquisimeto También puede que las arares Bonitos fundamentos Podría buscar un clivel Pero allá en el establecimiento Como no voy a cantarle Ahorita en este momento Yo tengo para comprarme Si quiero un apartamento Pero me gusta vivir Por aquí en el llamo adentro Donde se escucha el relincho De mi caballo mostrenco Y ya para despedirme Cantándome les presento Yo soy el Luis Colme Mares Compleo de fundamento Para este público entero Mi saludo y mi respeto Espero que sea muy pronto Que tengamos otro encuentro Uh oh 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 A beber CLIMBED Pérez Nando�onie Escuchate esto Soy un chuko Soy un chuko livres needed Soy un chuko Soy un ch Alzheimer Soy un ch especialmente Soy un chuko soy un chuko Soy un gorero Soy un gran noticing Mano mucio, mano mucio, mano mucio compañero Mano mucio, mano mucio, mano mucio compañero Mano mucio, mano mucio, mano mucio